¡Quiero ganar! ¡Gracias! ¡Soy para mí! Gastón Verón para los micrófonos argentinos pasión. Bueno, Gastón, gran triunfo. Sí, la verdad que sí, muy importante para ponernos ahí arriba y tratar de luchar este campeonato hasta el final. En lo personal te tocó entrar por Tiago Nuz, que se lesionó. Milito te tiene ahí como el jugador número 12. Cuando le falta alguien en la zona de arriba, sobre todo, cuenta con vos. Y hoy respondiste a las mil maravillas. Sí, la verdad que sí, es algo muy valorable que siempre me tenga en cuenta para entrar en el primer cambio. Así que, bueno, yo siempre cuando entro trato de dar lo mejor por el equipo y esta vez se pudo. Y la frutillita del postre, el golazo que grabaste en el ángulo de Fatura Brown, me imagino lo alegre y lo feliz que te debe poner eso. Sí, sí, obvio. Es un gol soñado. Uno siempre soña con hacer esos goles y, bueno, hoy se me dio. Y un descuento de central en un momento en el que Argentino, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, lo estaba dominando absolutamente. Sin embargo, hubo un par de escapadas sobre el sector izquierdo de central, de los pies de Malcorra, que una por muy poco no fue gol de Bonanotte, que se escapa por arriba del travesaño. Y en una jugada muy similar llega el segundo. Ahí, ¿qué pasó? Porque venían controlando muy bien el partido. Sí, bueno, sabíamos que ellos son de replegarse y atacar, que teníamos que controlar eso, pero bueno, también era obvio que con el partido en contra ellos iban a venir un poco más. Pero bueno, siempre hay cosas para mejorar y vamos a trabajar eso en la semana. Por último, Bastoni, agradeciéndote que llueve y vos estás dándonos esta nota. Te agradecemos mucho el futuro. Argentinos otra vez, y dependiendo un poco de los resultados, pero este triunfo está muy bueno y otra vez se prende ahí arriba, sobre todo en la lucha por la tabla anual, en la lucha por las Libertadores. ¿Cómo ves la última parte del torneo? ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Y para qué pensás que está? Nosotros siempre tratamos de competir en todos los que nos toque. Vamos a luchar hasta el final de este campeonato. Como te dije, estos tres puntos son importantísimos porque nos ponen ahí arriba. Y bueno, vamos a seguir partido a partido, haciendo nuestro juego para intentar ganar y llegar hasta el final del campeonato con chances. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gastón.